Buenos días chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues nada, pues Pacheco, tenemos que hacer un especial con la noticia que... La noticia estrella. Que ha salido esta semana y es que la austroiana Ashley Barty a los 25 años se retira, la número uno. Nos ha dicho adiós por segunda vez. Así que no sabemos si será definitivo o no, pero bueno, el caso es que ha causado mucho impacto. Y revuelo en las redes sociales y en los técnicos, sobre todo Alex Correa que también ha hecho un comentario. Es increíble, pero bueno, vamos a analizar un poco lo que ha podido pasar en su mente para poder tomar esa decisión. Bueno, Pacheco ahora no va a decir el palmarés de Ashley Barty. Cuéntanos, Pacheco. Yo no me acuerdo de todo el palmarés, como tú comprenderás, pero yo sé que ha ganado los cuatro grandes lands. Seguro que lo ha ganado. Pero Pacheco, tío, así no se puede trabajar. No voy a empezar. Así no se puede trabajar. No voy a empezar. No voy a empezar. Pues nada, lo que comentábamos, bueno, Barty ha ganado 27 títulos, su carrera. No está mal. Bueno, lo más importante, bueno, ha ganado tres grandes lands, que son Roland Garros, Wimbledon y... ¿Y Estados Unidos? No, Estados Unidos no. ¿Australia? Y Roland Garros. Roland Garros, Wimbledon y Australia. Sí, señor. Vale, y luego, bueno, lo que es el US Open lo ganó, pero... En doble, en doble. Bueno, también ganó los Master 1000 de Cincinnati y de Miami. Hizo bronce en los Juegos Olímpicos en mixtos. Y, bueno, ya ha estado 120 y pico semanas de número uno, ¿no? Así que, lo más destacable. Yo creo que vamos a analizar un poco más, en vez de tanto analizar lo que es el tema de lo que ha ganado, vamos a analizar lo que ha podido pasar por esa mente. Sí, eso lo analizamos ahora, pero bueno, hay que destacar lo que ha ganado y, bueno, es un poco raro que siendo número uno, pues te retire, ¿no? Aunque no hay mejor forma de retirarse. Pero te digo una cosa, ya hace dos, tres años se volvió a retirar también, se dedicó al críquet, allí en su tierra, y fue también la número uno jugando al críquet. O sea, ella parece ser que todo lo que toca de deporte es la número uno. Pues yo lo que creo de esta decisión, un poco, porque con 25 años si no te pasa nada físico y tal, es muy prematuro retirarte, ¿no?, del mundo del tenis. Y, bueno, teniendo ese éxito y, sobre todo, el último Grand Slam en Australia, que es lo que no, ¿no? Pero, en fin, ¿qué le puede pasar por la cabeza? Pues yo creo que es más un tema, ella ha dicho que está cansada mentalmente, no tiene motivación y tal, que se quiere dedicar a otras cosas. Y yo lo que creo que es un poco el tema de estar más cerca de su gente, de la familia, de sus amigos, de su pareja, de tal. Un poco de todo. Yo creo que son muchos factores de los que pueden influir a la hora de tomar dicha decisión. De todas formas, también recordemos que Barty ya hizo algo parecido hace tres años, se dedicó a otras cosas, quiso tomarse un descanso y le vino muy bien. De hecho, fue, te digo, la número uno en críquet y después retomó el tenis y ha retomado el tenis siendo la número uno del mundo. A mí, de todas formas, me sorprende dicha decisión. Hay precedentes. Por ejemplo, Bjorn Bord también se retiró con 26 años, habiéndolo ganado casi todo. Y también estaba, él decía que estaba también un poco quemado físicamente y mentalmente. ¿Qué ha podido pasar en esa mente? Bueno, pues mira, yo, sinceramente, siento más lo que es la retirada porque ella ha aportado mucho al tenis femenino. Bueno, veíamos en los últimos tiempos, además lo hemos discutido nosotros muchísimas veces, que el tenis femenino se había convertido en pegar y no haber variedad de golpes y eso. Y Barty ha aportado, digamos, eso que no había. Bien, ese aspecto. Después, por ejemplo, mentalmente, creo que ella, al ser número uno y no tener, a lo mejor, retos a la hora, digamos, de ganar cosas, ha precipitado, digamos, esa decisión. A ver, yo, la agüita pierde mucho porque, bueno, hay mucha gente que paga entrada o que paga la televisión para verla jugar, ¿no? Y porque es una jugadora diferente que a mí me recuerda mucho a Justin Henning, la belga, que también jugaba una mano y tenía un juego muy parecido con esa derecha. Variedad, tenía variedad. Apartado, aunque Justin Henning tenía el revés de una mano, pero también sirve a la red, boleaba, esa variedad que no se encuentra demasiado con cuentacotas en los huitos, ¿no? De todas formas, yo pienso que ha sido más bien mental que físico porque ella, creo que una persona, de mi punto de vista, muy humilde, muy sencilla, y como tú bien comentas, que a ella a lo mejor quieres pasar más tiempo con su gente, pero también creo que se ha aburrido de estar ahí en la cima del tenis femenino, que eso yo creo que también es un factor. Tú también te puedes aburrir ganando partidos. Llega un punto que te aburres tanto en ganar que ya dices que ya no me merece la pena seguir ganando. Entonces, ella a lo mejor en su mente ha dicho, me tomo un tiempo o lo dejo definitivamente. De todas formas, pienso que como ella tiene 25 años todavía, me da a mí la nariz que esto es una pausa larga, pero creo que sobre los 27, 28 podría volver. A mí me da la nariz. Yo también creo que el tema de ser australiana y vivir allí en Australia, igual para su mentalidad, le dificulta estar viviendo allí porque pasa prácticamente casi todo el año fuera de casa. O sea, menos el mes de enero que estás allí en Australia, el resto de la temporada está fuera de tu casa porque estás viajando y tal, porque Australia está muy lejos. No puedes ir a Estados Unidos y luego volver a Australia, ni puedes ir a Europa y luego no puedes hacer eso. El tema del desplazamiento lo tiene más complicado, pero ten en cuenta una cosa de que ella tampoco ha ganado tanto dinero como para poderse retirar. Me refiero, para mantener un ritmo de vida alto. Entonces, por eso digo yo que ella se ha podido retirar para tomarse unas vacaciones sin ponerse fecha de regreso o incluso si no va a volver más. Pero la sensación es que yo creo que debería de volver, no sé, dentro de un par de años, que haya recapacitado un poco de lo que ha pasado y dentro de un par de años retomar un poco el mundo del tenis. Pues sí, todo esto le puede afectar y bueno, lo que tú dices, veremos si en el futuro vuelve o esto es definitivo, que por el bien del tenis y sobre todo del tenis femenino pueda volver. Sí, yo pienso que va a volver. Yo le doy un voto de confianza que el tenis femenino necesita y creo que ella también necesita esas vacaciones, digamos, de manera indefinida, pero yo creo que volverá. Y necesitamos que las chicas, las futuras generaciones, que se fijen mucho en ellas. Tomen notas, tomen notas. Y los entrenadores también y bueno, y que se haga lo que se pueda porque bueno, hay gente que no tiene el mismo talento para poder hacer eso, pero que intenten ser lo más completas posibles. Claro, a lo mejor quizás la gente hoy en día, sobre todo las jugadoras, no son tan completas, entonces tienen muchos problemas tanto físicos como mentales. Barty quizás ha sido una persona más habilidosa y ha tenido esa posibilidad y esa variedad, digamos, de hacer otro tipo de juego que a mi modo de ver le ha venido muy bien estos años atrás. Puede que en un futuro veamos algo distinto que lo ha aportado Barty, por ejemplo. Entonces, no sé, pienso que sí, que puede haber un futuro prometedor en ese sentido. Sí, que nada, deseamos mucha suerte a Barty, que para mí era una de las favoritas que me gustaba ver en el circuito y bueno, se echará de menos no verla, ¿no? Y esperamos que no sea definitivo, que vuelva pronto. Y además una decisión muy sorprendente, demasiado joven. Pero bueno, ella misma sabrá, yo me gustaría verla otra vez en el circuito, pero si ella ha tomado esa decisión, bien tomada. Bueno, ahí, como tú dijiste al principio, hay deportistas que también han hecho, el mismo, por ejemplo, Michael Jordan, que ganó varios anillos con los Chicago Bulls, se retiró, se puso a jugar al béisbol y luego al cabo del año volvió. Bueno, volvió y volvió a jugar y volvió a ganar. Entonces, yo pienso que sí, que es una pausa, digamos, indefinida. Así que nada, chicos, queríamos hacer este homenaje a Barty y bueno, vamos a poner unas imágenes de ella como despedida y ya está, Pacheco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.